El día de hoy, 17 de noviembre, ya estamos preparados para los talleres que vamos a realizar. Hoy vamos a realizar los talleres de HTML, CSS y los principios de programación de PHP. Por eso los invitamos y conocen personas para que se conecten. En este momento nos encontramos en vivo a través de librecolaboracion.tk. Le dan en el módulo en vivo para que puedan acceder al curso de manera virtual. Queremos antes de comenzar los talleres, que en el día de hoy el que nos va a exponer estos talleres, nuestro compañero Leonardo, queremos mostrarles un poco de quiénes somos, cuál es nuestro grupo. Y por eso le damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela, para que nos dé toda la información. Hola, buenas tardes a todos. Queremos hablar con ustedes acerca de qué se trata realmente librecolaboración. Librecolaboración lo que quiere es propiciar un espacio donde todas las personas puedan compartir sus conocimientos de manera gratuita, de tal forma que se fomente el desarrollo intelectual, laboral, social y personal humano de la población. Lo que nosotros queremos brindar es para que todas las personas que ustedes quieran se unan a nuestro grupo, sigan nuestras páginas y asistan y permanentemente a nuestros talleres, así mismo que si ustedes tienen ideas las puedan aportar. Actualmente estamos proyectados para que la comunidad tenga una nueva forma de sacar sus ideas adelante, basadas directamente en sus conocimientos y en el aporte de ideas. Entonces, básicamente eso es librecolaboración. Queremos contar con el apoyo de cada uno de ustedes y que realmente esto sea productivo y este grupo sea cada vez más grande. De igual manera, queremos comentarles para que estén pendientes de nuestras páginas en Face y en Twitter. Ok, entonces ahí pueden ver nuestro Twitter, es arroba colaboralibre para que nos sigan a través de él. También nos pueden seguir a través de nuestra página oficial en Facebook, es librecolaboración. Si no le han dado me gusta, pues los invitamos para que leen un clic y para que nos sigan. Y nosotros ahí estamos actualizando la información, estamos informando los talleres futuros, estamos dando tips de todos los temas, entonces para que nos sigan a través de este medio. Hoy pues lanzamos nuestra página y los invitamos pues para que la miren y a través de ella pues también nos pueden ver en vivo, que como les decía es librecolaboración.tk. A través, en esta página van a encontrar varios ítems. El primero es en vivo, ahí pues nos van a poder ver todos los sábados en los cursos. Hoy pues estamos haciendo, como les hablaba, el de HTML, CSS y principios de PHP. También nos pueden, podemos chatear a través de esta página en la parte inferior derecha, le damos clic sobre ese modulito azul y allí podemos, pues nos pueden chatear y estamos en vivo, pues podemos hacer las comunicaciones, pueden dar los aportes, preguntas, todo lo que ustedes quieran. En inicio también podemos ver, bueno ahí van a encontrar nuestra idea, van a ver los cursos que tenemos actualmente en noviembre, la programación del mes, la podemos encontrar ahí también. ¿Dónde? Sí, en la página, estamos hablando de toda la página de librecolaboración.tk. Igual más adelante también vamos a hablar pues de quién y de quiénes nos hicieron todo este desarrollo de esta página espectacular que tenemos en este momento. Y cursos anteriores, Dani, explícanos todo el tema de cursos anteriores. En la parte de cursos anteriores ustedes van a poder encontrar todos los talleres que ya hemos realizado, la información general, cómo se desarrollaron y cada una de las actividades que se hicieron. Ustedes únicamente dan clic en la parte blanca donde se señala el nombre del curso y va a entrar directamente a observar la información. También hay una pestaña que dice acceso al nodo. Ustedes ahí van a poder encontrar cada una de las aplicaciones en donde se encuentra toda la información de lo que es el proyecto del nodo que hemos trabajado y más adelante vamos a tener la explicación en qué consiste exactamente. De igual forma, entonces, en este momento damos paso a Leonardo, que es la persona que el día de hoy va a dictar nuestro taller. Y muchas gracias, esperamos que estén todo el tiempo en línea, pendientes. Entonces, un momento, un momento, un momento. Será más cómodo. ¿Tiene retorno? ¿Tengo retorno? Quiero ver qué tal es el sonido. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué están viendo? Me dan un montón de pantalla. ¿Panto allá? Ok. Entonces, cinco segundos, compré una cosa acá. Un momento. Tenemos diez personas conectadas. Estamos en un súper récord. Espera, me acomoda la cámara, que no me gusta que la presenta. Bueno, ¿tengo sonido? Sí. Bueno, ¿se oye como? Se oye bien. Listo. Vamos a empezar. Voy a quitar esto. Si no, no me concentro. Con HTML. Hace unos días. Ya hicimos uno muy parecido. Entonces, la idea hoy es retomar lo que vamos ahí. Entonces, vamos a arrancar con lo de ellos. Entonces, esto lo vamos a cerrar por el momento. Eso no es necesario. Esto no quiero que esté acá. Fuera, fuera. Ya. Presentación. F5. Entonces, arrancamos con principios de HTML y creación de páginas web. Editado por Leonardo Rivera en Twitter es arroba LL E O Z. ¿Qué necesitamos? Entonces, necesitamos un navegador web. Que puede ser, pues, tanto Firefox, como Opera, como Internet Explorer, como, ¿cómo se llama ese? Safari. Eso, Safari. Y un editor de texto que puede ser Sublime Text, que es el que yo uso, Dreamweaver o Black de Notas. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Temas que es HTML, etiquetas básicas, formulario, JavaScript y PHP. ¿Qué es HTML? Entonces, es un lenguaje de hipermarcado de texto. Bueno, para hacerlo un poquito más fácil. Todas las páginas web que nosotros veamos, las que podamos navegar, tienen... Todas las páginas que nosotros tenemos, tienen un código fuente, que es el código con el que se han hecho. Este código es el código HTML. Este código, al ser... Lo coge el navegador y lo traduce en una imagen. Entonces, podemos ir a cualquier página en la que se nos ocurra. Y damos Control U y todos, todos, todos tienen código HTML. El código HTML es el lenguaje, por decirlo así, los códigos de la web. Bueno, el curso de hoy es aprender qué significan estos códigos. Que uno no... Altera vemos, es un montón de códigos feos, links, links, meta, dips, li... Bueno, entonces la idea es aprender qué significa esto y cómo nosotros podemos crear nuevos códigos. Bueno, y pues hacer un diseño basado en lo nuestro. Seguimos acá. Entonces, eso es HTML. HTML, un lenguaje de marcado predominante de páginas web, que se utiliza para describir y traducir la estructura en forma de texto. Etiquetas básicas. Entonces, lo mínimo que requerimos para hacer una página web es esto. Vamos a verlo acá. Ejemplo 1. Entonces, este es mi editor de texto HTML. ¿Sí? Simplemente se llama Sublime Text. Uno pues llega, lo abre y escribe esto. ¿Sí? Viene vacío, entonces yo pues yo llego y pego lo básico. ¿Qué es lo básico? Entonces, vamos acá. ¿Cómo se llama etiquetas? En HTML estos son etiquetas, ¿sí? Entonces, hay una etiqueta de abertura que es esta HTML y una etiqueta de cerrada que es esta HTML. Se diferencian porque la abertura viene sola y la de cerrada tiene un pequeño slash acá. ¿Ok? Después, vamos con otra etiqueta que se llama Head. Head. Entonces, el Head nos trae todos los metadatos e información que requerió para la página. En este momento pues tenemos un título. Yo soy un título, se llama. Cerramos Head. Y por último pues viene un Body, que es el cuerpo de nuestra página. Dentro del Body, viene algo que llama Texto Plano. Entonces, si bien, ese es por lo menos sencillísimo. Si alguien tiene preguntas, por favor háganlas por el chat que está abajo de la página. Y pues acá nos llega de alguna forma. O por Twitter. Entonces, bueno. Viendo este código, pues decimos que tenemos un título que se llama. Yo soy un título y tenemos un cuerpo que se llama Texto Plano. Bien. Entonces vamos a correr esto. Simplemente cogemos el archivo y lo abrimos con. Y pues lo abrimos con un navegador. Este es nuestro archivo. Archivo 1. Y lo abrimos acá. Entonces, esto es lo que este texto. Todo esto se traduce a esto. Este, yo soy un título. Podemos ver lo que está acá arriba. Yo soy un título. En el título de la pestaña. Y el texto plano está acá. Texto plano. O sea, que si yo vengo acá y en vez de texto plano pongo un saludo para todos los que nos siguen en libre colaboración. Tengo un saludo para todos los que nos siguen en libre colaboración. Y ya que ha cambiado. ¿Sí? Un saludo para todos los que nos siguen en libre colaboración. Simplemente lo que se escriba acá aparece acá. ¿Ok? Sencillísimo para el momento. No es ningún problema. Bueno, por interno nos dicen que es más despacio. Bueno. Seguimos. Entonces, bueno. Es una página básica. Etiquetas. Hay unas etiquetas que usamos para mejorar los textos. Pues como nosotros lo vemos, es un texto plano y frío. Entonces, si yo quisiera hacer un salto de línea conocido como un Enter, pues escribo BR. Si yo quiero que mi texto esté en negrita, pues escribo B. Si yo quiero que mi texto esté en cursiva, pues escribo I. Si yo quiero que mi texto sea un párrafo, pues escribo P. Si yo quiero que mi texto sea un título, escribo H y el número del título. O sea, H1, H2, H3. Ya lo vamos a ver. Si quiero una línea horizontal, pues escribo HR. Y si quiero listas con orden o sin orden, escribo UL o OL, según el caso. Acá metemos un ejemplo 2. Lo mismo. Volvemos. Abrimos un documento. Este Doctite HTML es importantísimo para explicarle al navegador qué versión estamos manejando de HTML. Entonces, pues es obligatorio. No requerió tanto explicarlo, sino que simplemente se pone. Igual. Abrimos HTML, abrimos el título, escribimos prueba. Cerramos título. En el body, vamos a escribir unos textos. Vamos a escribir un BR, o sea, un salto de línea. Y vamos a escribir texto. Después vamos a ver unos títulos. Entonces, este H1 ejemplo va entre las etiquetas H1 y cierra H1. H1 son títulos. Títulos principal. Entonces, este H1 example va a quedar en título principal. H2 es título secundario hasta H6. Luego tenemos un manejo de párrafos entre P y unas listas ordenadas. Entonces, pues, para ver esto simplemente lo abrimos con el navegador. Vale, así. Y bueno, pues tenemos entonces texto, texto y tenemos el salto de línea en la mitad. Este salto de línea. ¿Sí? Acá hay un BR. Si quito este BR. Si quito el BR. Estamos acá trabajando acá arriba. Acá en la parte de arriba. F5. Entonces me queda el texto pegado. ¿Sí? Bien. Bien. Si otra vez introduzco la etiqueta BR y cerramos, guardamos, volvemos a cargar la página y acá arriba ha cambiado. ¿Sí ven? Bueno, ese es el cambio que hay. Tanto para el manejo como las... El trabajo que se hace en HTML es manejar los títulos, todos los títulos iguales. Entonces, cuando yo hago un título grande, siempre lo voy a poner en las etiquetas H1. Por ejemplo, acá. Título principal va a ser esto. Título principal. Entonces, venimos acá, cargamos título principal. Entonces, la etiqueta H1 siempre se manejaba el título principal de la página. ¿Por qué esto? Pues por orden, para que nos ayude con el SEO de la página, que es especialmente en buscadores, es otro tema. Entonces, acá están como los diseños de cada título. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Bien. Simplemente cuando hagamos un texto, escribimos el título. P, esta parte. Esto es un parágrafo 1, una línea, y esto es un parágrafo 2. Cuando metemos un texto entre las etiquetas P, que significa párrafo, él nos va a dejar un espacio antes y un espacio después. Por ejemplo, acá. Dice un parágrafo, deja un espacio antes y un espacio después. Vamos borrando esto que ya lo oímos. Listo. Listo. Entonces, cuando metemos algo entre las etiquetas P, que es un párrafo, el mismo navegador nos va a ayudar a arreglar que arranque desde una posición aparte y que después, cuando se acabe, nos dé un Enter automáticamente. Esta HR es una línea vertical, que es esta que vemos acá. Si la quitamos, guardamos, y vemos, ya no está. Ahora, si quiero dos líneas, HR. Hr. Si queremos dos líneas, ponemos HR dos veces. Y nos mandamos líneas. Bien. Y vamos a hacer unas listas. Lo último son listas. Manejamos acá. Escribimos la etiqueta UL. Y escribimos LEI. Lista 1, lista 2, lista 3. Esto se ve acá. De esa forma. Lista 1, lista 2, lista 3. Entonces, el mismo navegador se encarga de que si escribimos este pequeño código, al ser traducido, nos muestre los punticos, el espacio acá antes, y nos elimine esto. Igual. Si manejamos etiquetas UL, o sea, sin orden, nos lo vamos a usar con punticos. Pero si manejamos con OL, que es con orden, orden list, nos va a manejar con números. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Público? ¿Aficiante? ¿Carlos? Bueno, por ese lado, seguimos con etiquetas para crear, digamos, un link. Bueno, a ver si se hace. A ver si toma agua. ¿Cuánta gente? ¿Está conectada? Uy, doscientos, está muy bien. ¿Se escucha lo que usted habla? En Twitter nos están preguntando cómo se llama el curso. En Twitter nos están preguntando cómo se llama el curso. Quito sonidos, quito sonidos, que soy yo horrible. No. Déjeme suelo a mí por el momento. Sí. A ver si se puede. Bueno, tenemos unas preguntas desde Venezuela. Nuestro asesor nos está ayudando, pero hay unos problemas de sonido. Que soy yo horrible. Bueno, continuamos con esto. Vamos en los samples. Listo, las listas. Etiquetas básicas también vamos a ver. Existen los links. O sea, links son palabras o imágenes que al hacer clic me llevan a otra página. Eso nos da navegabilidad, pues, que es necesaria para nuestras páginas. No todo va en la misma página. ¿Cómo hacemos eso? Con ahref. Ay, pero no, esto se fue para otro lado. Esto. Con ese código. Sí. Ya lo explicamos por ese lado. Entonces, este es nuestro código para hacer un link. Abrimos la etiqueta A, ponemos un ahref, pues, una referencia. ¿A qué, a dónde nos lleva? A Google.com. Un momento, un momento, un momento. Un momento que por acá alguien me habló. Este, este, este. Nos lleva a Google. Y acá, antes de cerrar el A, nos vamos a ver qué palabra quiere que sea el link. Igual acá. Tenemos otro link. Se va dirigido a Hotmail y nos lleva a Hotmail. ¿Listo? Vamos a hacer un control. Vamos a guardar esto y lo vamos a correr para verlo cómo se ve en el navegador. Entonces, menú básico. Este código, ¿dónde está? Este código que está acá. H1. H1, menú básico. Y este, pues, esto es lo que está acá. Tenemos tres links. Cuatro en este momento. Uno, dos, tres, cuatro. Y, pues, acá se pueden ver. Google, Hotmail, Yahoo. Cuando haga clic en Google, pues, me lleva automáticamente al lugar. Simplemente es una... Simplemente es una dirección. Y, pues, todo va dentro de una lista. Continuamos para acá. Direccionadamente a la misma página. Si yo quiero... Este mismo. Tengo unos títulos. Yo le pongo que en la referencia me va a llevar al ID comida, que es este. Y acá en este, en referencia, le pongo que me va a llevar al ID bebida. ¿Sí? Entonces, en el H2 yo pongo un ID comida. Y en el H2, por acá, bien abajo, pongo una ID bebida. O sea, le estoy manejando que este HRF me va a mandar directamente allá. Cuando intentamos correr esto en el navegador. Vemos que tenemos los dos menús que creamos. Hacemos clic en comida. Me manda, pues, a la misma página, a la parte de comida y a bebida, pues, a la parte bien abajo que sea la bebida. Sí, es un... Simplemente un link a la misma página. Para añadir imágenes. Entonces, añadir imágenes, otra etiqueta. Esta. Uy, eso sí está. Es este 5. Lo corremos. Abrir con... La etiqueta de imágenes arranca así. Se abre el... Menor que. Mayor que. No, el menor que. Este es menor que. Img. Y ponemos la dirección de la imagen. En este momento, pues, dijimos que está en la carpeta de imágenes. Se llama logo png. Acá está la carpeta de imágenes. Y adentro está logo png. Sí, o sea, que no hay ningún problema en este direccionamiento. Simplemente es poner eso en la dirección, imágenes, la carpeta de imágenes, la carpeta. Y en caso de que haya un error, nos va a poner... Ponemos un texto alt, que es alternativo. Bien. Al correr eso en el navegador no nos trae esto. Simplemente él va y busca la carpeta y la trae acá. Y nos pone la imagen. Podemos combinar esto con lo que hemos visto. Digamos títulos. Ponemos un título H1. Que se va a llamar bienvenidos. Y cerramos H1. Y al correrlo, pues, ya tenemos bienvenidos. Ya tenemos texto con imágenes. Sí. Ya podemos ir creando una presentación o una página web más elaborada. Ya tenemos texto e imágenes en la misma parte. Seguimos con el... Seguimos acá. Etiquetas básicas, bueno, imágenes para añadir videos. Es una funcionalidad que se le ha añadido HTML5. Sin tener que depender de Java, que es de Flash, que es otro cuento aparte. No lo dejamos. Simplemente ponemos acá rápidamente. Pues no lo quiero explicar feo, pero grande. Porque es complicado el tema de H1. Pues requiere códex. Y pues otras cosas que se escapan de nuestro control. Simplemente metimos la etiqueta video, unos parámetros y, pues, una dirección. Para ver esto, pues, vamos al H6. Y lo abrimos con Google Chrome. Y él nos carga un video. Y, pues, él lo ejecuta y lo pueden correr. Sí. Entonces, también podemos añadir videos a nuestras páginas. Pues hagamos una cosa rápida, entonces. Acá tenemos nuestro video. Vamos a ponerle un título. La pústula acá rápidamente que se llama H1 y se va a llamar video más imágenes. 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 Ya lo logré. Y añadimos una imagen que fue la habitación. También la vamos a añadir acá. Sí. Entonces modificamos un poco. Y revisamos cómo nos quedó el cambio. Entonces, estamos en esta parte involucrando un título. Involucrando texto, pues, este. Involucrando una imagen. Involucrando un video. ¿Ok? Con estos pequeños códigos vamos armando una página. Antes la vamos a dar más adelante una página de internet completa. Tablas. Tablas es importantísimo, pues, porque tablas es un... Pues, tablas es como la Excel, la que se explicó hace ocho días acá mismo. Bueno, tablas nos da, pues, una ventaja que es manejar nuestros... Nuestros textos y nuestra... Nuestra información ordenada. Pues, manejarlo, pues, introducir, crear tablas. Y cada tabla, pues, se maneja una celda. Entonces, como en cada celda añadimos los textos necesarios. Entonces, en el 7, pues, acá tenemos una prueba. La etiqueta tabla. Y le ponemos un border. O sea, un borde de 10. Cada tr significa rows, columnas. No mentiras, filas. Entonces, acá hay una fila. Acá hay una fila. Acá hay una fila. Y acá hay una fila. Y en estos van las columnas. Entonces, en esta fila tenemos dos columnas. En esta fila, entonces, acá hay dos columnas. Y en esta fila hay dos columnas. Y en esta última fila tenemos dos columnas. Sí, es un poquito complejo. Entonces, vamos a verlo un poquito más fácil. Primera columna tiene algo que se llama Gear History. Corremos esto. Este es el 7. Vamos a verlo acá en el navegador. Carajo, ahí hay un navegador que no es. No, este no. No, este no. Ya. Abrir con Google Chrome. Entonces, primera columna, eh, primera fila tenemos dos columnas. Gear History. Lo que acabamos de escribir acá. Primera columna, Gear History. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño acto de traducción. Año y... Historia. Entonces, estamos hablando de una tabla con año. Se ve horrible. Historia. Ya corregimos eso que se ve así. La segunda columna, fila, va a tener dos textos. En la primera fila va a tener 2005 y la segunda va a tener una pequeña descripción sobre esto. Es esta. 2005 y la descripción. La siguiente columna tiene año 2007 y otra descripción. 2007 y la descripción. Y la última tiene 2010 y otra descripción. Es esta misma columna que está acá. Ese borde está como muy grueso. Acá me muero un poquito. Acá me muero un poquito. Y ya no tenemos casi borde. Le damosle cero. Entonces, como ven, creamos tablas. Igualmente, si yo acá quiero meter títulos como h1, manejo de tablas, controles y f5, entonces ya nos añade nuestro título. Por el momento, entonces, eso es todo lo de tablas, simplemente crearlas. Formularios, no los quiero tocar ahorita en este momento. Saltémonos un poco. Sobre formularios, ya lo vamos a ver con más calma. Etiquetas HTML. Entonces, en HTML5 estamos manejando unas etiquetas que nos ahorran trabajo y tiempo. Entonces, una página se divide en estas partes. Una página web completa. Es una cámara que no es. ¿Se activa? Sí. Así. Entonces, nuestras etiquetas, pues HTML5 dice, bueno, pues no manejemos tantos divs, manejemos divisiones por defecto. Entonces, él crea, la parte de arriba de la página se va a llamar header. La parte de arriba se llama header. Después va un menú, como todas las páginas, se va a llamar una etiqueta nav, de navegación. Nuestro contenido se va a manejar en unas etiquetas artículos y unas etiquetas section. Y al lado, los menús a los lados se va a manejar con un aside. Y la parte final con un fuller. Sí, es un poquito complejo ver esto así tan grande, pero bueno. Entonces, vamos a ponernos manos a la obra a crear una página web más o menos completa. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar web. Y vamos a crear un archivo, desde acá. A ver, al final vamos a poner esto. Nuevo. Nuevo archivo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de acá. Vamos al final. Entonces, no se lo vi, estamos manejando. Esto. Sublime Text. Y vamos a guardarlo. Entonces, guardar. Vamos a web. Y lo vamos a guardar como index. ¿Por qué index? Porque cuando uno entra a una carpeta, lo primero que va a hacer el navegador es acceder a la carpeta index. Al archivo index. ¿Sí? Por defecto se usa así. Si no sale una lista de archivos. Por ejemplo, si entramos a nuestro curso HTML y entramos acá, nos va a salir la lista de archivos. ¿Sí? En cambio, si entramos a web, nos manda al index HTML y de cancha. Uy, se no entró. Bueno, ah, pero no tengo contenido. Escribimos HT y este nos completa todo. Vamos acá arriba. Escribimos lo que les dije, que es Doctype. 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 HTM. Cerramos esto. Acá falta algo. Acá se falta algo. Esto. Doctype HTML. En el general vamos a escribir un título que se va a llamar una página web para libre colaboración. Vamos así de ayuda. Col-la-bo-ra-ci-on. Con tilde en la O. Estamos viendo cómo nos va quedando nuestra página. Esta la vamos a abrir por el navegador. S5. Ah, bueno. No hay nada. Pero bueno, ya aquí arriba se ve el título. Libre colaboración. Bueno. No sé si ustedes conozcan, espero que sí todos conozcan, hay algo que se llama los metadatos. En internet hay tantas, como digamos, tipos de letra o comillas. Por ejemplo, los franceses usan otras comillas que no son las nuestras. Nosotros usamos comillas, idiomas que no son comillas. Entonces, siempre es necesario nosotros utilizar algo que se llama Charset para que nos CTE, o sea, nos entienda que nuestra página está escrita con UTF8, que es el que maneja por defecto el idioma español. Entonces, antes, si escribimos algo, como acá, si en arriba, en la parte derecha, dice que libre colaboración, la tilde la entiende como una A con cosita arriba a la 3. Veamos lo más grande acá. Quitemos esto acá. Escribamos acá P. Y P. Vamos a escribir acá. Libre colaboración con tilde en la O. Guardamos, cargamos acá. Acá es lo que quiero mostrar. Esta, no me reconoce la tilde, como un archivo. En el momento que yo llego y añado un que es metachar y que es UTF8, él ya entiende qué es y me corrige las tildes. Igual, lo mismo ocurre con la ñ. La ñ también muestra algunos problemas. Entonces, bueno, ya está. Según nuestro texto, ya está. La etiqueta principal es un header. ¿Sí? Vamos a aclararla, que es un header. Y en el header vamos a meter una imagen. Imagen de... No, no me acuerdo dónde está. Imagen. Ahí está. Añadir esa página. Vamos a añadir este logo, que es el logo libre de colaboración. Bueno, es una cosa muy bonita, ¿no? Que precioso. Se llama logo.png. Entonces vamos a images. Es slash logo.png. Guardamos. Volvemos. Ahí no. Volvemos al navegador. Cargamos. Y ya tenemos el logo. ¿Sí? En una forma grandísima. Corregimos esto. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. ¿Cómo se escribe esto? No. Width, ¿no? Width igual a... Pongámoslo en un tamaño. 100 píxeles. No, 200 píxeles. 200 píxeles. Cargamos. Bueno, ya está más pequeño. Está muy grande. 150. Grabamos. Cargamos. Listo. Ya tiene más. Entonces añadimos esto. Inmediatamente vamos a hacer una cosa que es link. Y vamos a añadir nuestro CSS. CSS. Como hemos visto, bueno, nuestra información en la página va al título, va a los textos, va a las imágenes. Pero no hemos manejado diseño. La idea de esto es dejar por una parte el diseño entre los CSS y en la otra parte vamos a añadir la estructura de la página. Entonces vamos a crear un archivo, vamos a crear una carpeta que se va a llamar CSS, para tener todo más o menos bonito, organizado. Y una página que se va a llamar CSS. Y una página que es nueva, carpeta. Esto es fácilmente. Estilos.css. Sí. Listo. Y la abrimos con nuestro... Con esto, esta cosa. Listo. Bueno, una pregunta no es el streaming, sino si usted está escuchando, ¿se tiene el audio del streaming ahí? Sí. O sea que si le hagan una pregunta, ¿se lo escucha? En teoría sí, pero... Ok. Pero se demora. Se demora un poquito entonces para cuando lo escuche la voz de mano, para que pare y le espere el retardo. Ok. Entonces, pueden haber preguntas. ¿Cuándo yo escuche la voz real o acá? Escuche la voz real. Hola. Hola. Hola, les estoy hablando aquí, en la oposición. La pregunta básica es si va a quedar grabado lo que estamos haciendo el día de hoy, porque dicen que ha sido muy bueno, a pesar de que a veces como que se va muy rápido. Tenemos televidentes en este momento en Perú, tenemos dos, y en Ecuador, en Colombia, conectados a la página www.librecolaboracion.tk. En esta página tenemos conectadas estas personas, y nos preguntan si va a quedar grabada. Anteriormente nos preguntaban cómo se llamaba el curso. Ya lo aclaramos aquí en línea, pero queremos saber esta pregunta específica. Bueno, acabo de ir a preguntar por streaming, creo que se demora un poco en contestarla. Sí, esto está siendo grabado, ¿no, Carlos? Sí. Sí, esto está siendo grabado. Ojalá no pase lo de siempre, que siempre hay problemas al final. O sea, que no nos queda con la resolución que queramos. Sí, esto va a ser grabado y va a estar en la página. Obviamente ustedes vienen acá a la página, cursos anteriores, y acá pues va a aparecer... Uy, se va a hacer esto. Ahora en esta página, www.librecolaboracion.tk, cursos anteriores. Ahí fue nuestra página. Y acá va a estar, yo creo que ya está para pasado mañana, va a estar esto acá abierto, y pues ahí va a estar el video y todo lo que hemos hecho. Y los archivos pues que estamos trabajando en este momento. Bueno, volvamos con esta cosa. Bueno. Esta etiqueta, link, rels time, pues no es necesario explicarla, simplemente acá en la parte de hrfs vamos a poner el archivo estilos.css que acabamos de crear por el otro lado. ¿Qué archivo es? Ese que tengo acá abierto. ¿Sí? Escucho un chat de Messenger. Pensé que se había olvidado Messenger. ¿Es tuyo? Sí. Ah, bueno. Qué pena por el sonido tan horrible que acaban de escuchar. Css funciona con las etiquetas. Entonces vamos a añadirle estilos a cada etiqueta. Vamos a arrancar por la etiqueta body, que es esta etiqueta que tenemos acá. Como recordarán, la etiqueta body es la que maneja pues todo el cuerpo, todo el contenido de nuestra página. Bueno, tengo una página que sí me gusta mucho, pero no me acuerdo dónde está. Y hubiera sido una buena idea haberla guardado más ayer. Y está por acá, en marcadores, en otros marcadores, y en compras. Bueno, he perdido el estímil en vivo. Ya no tengo el estímil. Y el computador se trabó. Mientras el computador se recupera. ¿Qué me cuenta Carlos? ¿Cómo van a educarnos? Bien, ahí vamos. Sí, un poquito. Porque pronto no mucho, pero... Pero algo posible. ¿El conocimiento va a estar aquí? El computador se que trabaja. Sí, está acá. No, no, no. Está blanco, blanco, blanco. Ya, yo lo cerré. Creo que por eso es que se trabó. No, pero eso me gusta oír mi voz. ¿Qué puede hacer? Sí. La autoconfianza. Cerremos esto. Pues, yo siempre he tenido problemas con elección de colores. Porque se me ocurre coger colores los más feos que encuentro. Entonces me ayudó como páginas de esta, que se llama colorcombos.com. Y pues él, por lo menos, nos colabora con algunos colores. Por ejemplo, este composta más o menos bonito. Intentemos usarlo. Entonces, pues, lo chévere de esto es que me dice cuál es cada color. Vamos a usar esos colores en nuestra página. ¿Por qué? Pues porque me parecen que yo no tengo una buena... No sé, asertivo en los colores. Entonces, elijamos que la página nos ayude. Si nos queda feo, disculpa la página. Ya que tenemos estos cuatro colores, pues, creo que usemos este azulito de fondo, ¿sí? De fondo de página. Entonces, este es un código. Estos códigos de acá abajo son los códigos que... Perdón, estos. Estos códigos que están acá abajo son los colores... Es el código del color. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro CSS, estilos. Vamos a escribir que el background de la página, o sea, del body, va a ser igual al código que acabamos de copiar. ¿Sí? ¿Ok? Guardamos. Cargamos nuestra página, que es esta, esta, esta. Esta. Y F5. Y bueno, ya tenemos nuestro fondo. Queda oculto esto, ya lo vamos corrigiendo. Por el momento, esto lo podemos omitir. Ah, no, no, no. Background. ¿Qué más podemos poner? No, déjalo por el momento no más así. ¿Listo? ¿Qué tenemos después? Ya tenemos el color de fondo. Luego corregimos el resto. Vamos a hacerlo despacio. Después sigue el header. ¿Sí? Entonces, nuestro header. Vamos a modificar nuestro header, que es nuestra parte de arriba de la página. Header. Header. Abrimos comillas. Cerramos. Vamos a ponerle un color propio. ¿Qué color vamos a usar? No tengo ni idea. Hacemos, vamos, que nos permite ser esto. Este. Sí, este. León, una pregunta. Una pregunta por interno. Bueno, van a preguntar, me van a carcar ya, a ver si pueden escuchar bien la pregunta. Escuchamos, escuchamos, escuchamos a él. Vamos a ver. ¿Escuchamos? ¿En el destino de escuchar la otra media? No. No. Bueno, ¿sigo? Sigo. Por todos lados escucho voces, no sé cuál es la verdad. Bueno, entonces vamos a usar un background para el header. O sea, ese background, el del body, se va a ver en todo lo que esté de aquí a acá, en el código. Y el background pues de Header solo se va a ver de aquí a acá. Entonces, pues, en ese momento cubriría solo la imagen. Bueno, venimos acá, guardamos esto que acabamos de hacer y lo vemos en pantalla. Y ya pues tenemos una... Un fondo. Creo que está muy grande este fondo. Vamos a manejar acá, ponemos un width y esa cosa de 900... 800. 800 píxeles. Control-S. Guardamos. Y revisamos. Y bueno, ya nos queda más acortado. Vamos a centrar esto. Hay otra etiqueta que se llama margin. Que nos maneja las márgenes automáticamente. Por defecto, pongámosle a auto. O sea, que él nos encargue de centrarlo. Y ya tenemos centrado nuestro logo. Y nuestro... Bueno, nuestra parte de arriba de la página. Nuestro encabezado. Me gustaría esto, ponerle un borde. Y me gustaría poner esos bordes redondeados para que tenga un poquito más de... De color. Entonces ponemos acá border. Escribimos... El ancho del borde. Pongámosle que es un pixel. Escribimos el... El tipo de línea. Que va a ser sólida. O sea, que no va a haber interferencia. Y el color. Vamos a poner un color black. O sea, negro para los que no saben inglés. Y bueno, ahí se ve sutilmente el cambio. Porque es solo un pixel. Pongámosle entonces para que se vea un poquito más 5 píxeles. Bueno, ya se vea un poquito más. El borde. Pregunta por interno. Hablan... Y nos preguntan que una persona dice desde Perú que cómo nos pueden colaborar. Nos preguntan desde Perú que nos pueden... ¿Cómo así? ¿Cómo nos pueden colaborar en el proyecto? Pues si quiere tomarse ahí unos minutos para contarle y qué se nos ocurre que lo podemos decir. No, pues eso va a que nos diga cuál es su perfil. Desde Lima, pero es la pregunta. Desde Lima, pues... No, le agradecemos mucho la pregunta. Nos gusta mucho. Pero, pues antes queremos saber cuál es su perfil. Pues para ubicarlos, ¿sí? Realmente tenemos muchos vacíos, pero pues... Yo creo que por el momento... Si le regala el perfil. Por el momento lo que podríamos hacer con las personas que no pueden asistir es... La mejor colaboración es que nos lleven a retuitear y a... A difundir la idea, ¿no? A invitar a otras personas por el Facebook, a invitar a otras personas por... Por... Ustedes, claro, y qué. Bueno, Carlos estaba contándonos porque no sé yo... Pero, no, yo creo que sí hay formas de hacer. Acá requerimos diseñadores, requerimos programadores, Requerimos policistas. Creo que en esa parte, él nos podrá ayudar. Sí, pero pues obviamente necesitamos saber qué perfil tiene. O sea, qué sabe hacer y pues con eso lo estamos ubicando en algún lado. Y pues muchas gracias por su colaboración. Si hoy somos un proyecto sin ánimo de lucro, Necesitamos pues a gente que nos ayude y nos colabore. Venga, pero toca la cámara. También está lindo que cuando yo hablo sí me escucho. Bueno, tuiteen. ¿Me escuchan a Carlos o no escuchan a Carlos? Porque yo no lo escucho. Tuiteen ahí. Y cuando... ¿Cuánto? 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 Listo. Perdón si no interrumpí ahí. Retomemos y contemos. No, si se escucha, pero se escucha sin micrófono. O sea, lo que estoy saliendo por ahí o por acá. Sí, por acá. No, si se escucha, pero se escucha sin micrófono. Oígase. A ver, Listo. Sí, por acá. Bueno, Listo. Después de esta pequeña interrupción. Y vamos a ponerle bordes. Bordes redondeados. Entonces es una nueva forma. Todo se ve mejor con bordes. Bordes redondeados. No entendiste este muchacho. Entonces es borde radius. Y ponemos cuál es el... El otro pues el radio del borde. Pongámosle unos 15 pixeles como para que sea un poquito más bonito. Ya entonces vea que ya ha redondeado los bordes. Entonces añadamos, añadamos, pongamos acá una cosa, tenemos la imagen acá y vamos a poner un spam, bueno, spam es para poner un texto, una etiqueta de texto. Vamos a poner un, como la, el, ¿cómo se llama eso? Como el, como la, ahí, eso, el eslogan, gracias, el eslogan de libre colaboración. Entonces ponemos acá un espacio para las ideas. Y cerramos el spam. Y guardamos acá, control S. Vamos, revisamos cómo se ve. Se ve obviamente horrible. Toca arreglarlo. Acá el estilos. Acá en el header, toca añadir algo, perdón, ya no me acuerdo qué es. Aquí esto. Estilos, este fue el que intentamos hacer ayer. Background. Esto, display table, me acordaba este. Tengo que decirle al header, que es todo, todo lo que, pues todo esto. Que es que se comporte, que se comporte. Como una tabla. ¿Sí? Pues, si lo vemos acá, no se va a dar un gran cambio. No se va a dar nada. Pero no es cierto para lo que vamos a hacer. Si queremos acceder, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estamos editando los textos, los estilos del header. De todo esto. Header, header, de todo eso. Vamos a modificar exactamente el estilo de este spam. ¿Sí? Entonces, tenemos que acceder al header y después al spam. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Entonces, escribimos header. Y, header, y vamos al spam. Spam. Listo. Entonces, ¿qué queremos que el spam? Vamos a decirle que... Ay, pasé, se me dio también esto. Título. Este es el spam. Display tape solid. Una alineación vertical. En middle. Y probamos a ver cómo se ve esto. Ya se ha centrado nuestro... ¿Cómo decirlo? Nuestro slogan. Sí, entonces tenemos el logo al lado izquierdo y listo. Y vamos a añadir, pues... Vamos a cambiar este tipo de letra. Este se llama... Text. No, text no. Font. Font size. Y vamos a ponerle que es un font de 40 pixeles. Algo bien grande para que combina IF5. Bueno, es para las ideas. ¿Sí? Añadamosle una sombra al texto. Entonces, le llamamos text shadow. Text. Text. Shadow. Otra vez. Shadow. De. Text. La sombra maneja tres... Tres valores. Bueno, bueno, veámoslo así rápidamente. Diez. Píxeles. Diez, no es diez. Diez píxeles. Diez píxeles. Diez píxeles. Y el color de la sombra. La sombra. Pongamosle, pues, sombra negra. Así fácilmente. Este primer valor es la sombra hacia la derecha. Sí, o sea, que tanto después del texto va a ser la sombra. Este segundo valor es la distancia de la sombra hacia abajo. Y este tercer valor es la difuminación de la sombra. Sí. Corrámoslo, a ver. Entonces, veamos acá. Y, sutilmente, pueden ver que detrás se creó una pequeña sombra. Vamos a hacerlo un poquito más fuerte. Este... Si ponemos acá 100, ¿qué pasa? No, se me creía. Pongamos acá 1. Control S. ¿Sí ven? Entonces, cuando pongo 1, ¿no? Quiero feo, ¿no? Ponemos 10 y 10 y este, quitemoslo, lo pongámoslo acá en 0. Entonces, no va a hacer eso. A ver, es que es un poquito más bonito. Sí, entonces, quedo detrás. Del texto, hacia abajo no se movió nada, pero hacia la derecha se movió 10 píxeles. Hay una pregunta de Quito Ecuador, pero no la entiendo. Entonces, miremos a ver cómo es. Dice, ¿por qué no integran los CSS dentro de la página principal? O sea, colores, imágenes. Por... No, es... Escuché la voz tres veces afuera y acá. Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, vamos acá al index y acá en el body... Uh, sí, acá se lo hace mal. Yo nunca uso eso. Estamos acá, style... Estiles... ¿Cómo es que es style? Style. Y acá, pues, añadimos todos los estilos que manejemos, ¿sí? Pero, pues, como vemos acá en este momento, solo vamos a 17 líneas, ¿sí? Acá en otro ejemplo que tengo, estamos en las 77 líneas. Entonces, de solo diseño, ¿sí? Si metemos estas 77 líneas acá, para un texto de... ¿Qué? 7 líneas tiene nuestra página como tal, pero el diseño se hace a 77. Entonces, va a quedar exageradísimo el manejo de esto. Si yo quisiera rápidamente modificar un texto o modificar un color, me tocaría meterme a este montón de líneas que va a quedar ese archivo tan grande y comenzar a buscar, ¿sí? Entonces, se maneja siempre separado el diseño de la estructura. Entonces, la estructura se maneja siempre en un HTML, pues, no es siempre, es cuestión de comodidad. Si yo quiero cambiar algo del estilo, pues, entro al CSS y si yo quiero manejar algo de la estructura, pues, entro al index. ¿Sí? Si ahora acabo de responder a la pregunta, espero que sí. Si no... Si no, aquí otra vez preguntan y... Eso es para mí, que eso hay un tiempo. Carajo, muy tarde. Listo. Ya tenemos nuestro... Quiero ver, no. Vamos a este símbolo un poquito a la derecha. ¿Cómo entramos al símbolo? Entonces, vamos al header. Header, digamos, a la imagen. Y le ponemos que va a tener un margen... No, margen de la... Margen de la izquierda, left, de 10 pixeles. Para... Sí, punto y coma. ¿Qué hace esto? Que este cosito se mueve un poquito hacia la derecha un poquito. ¿Sí? Pues ya creo. Bueno, así ya quedó bonito. Listo. Entonces, ya hemos hecho los CSS de nuestra parte de arriba. De nuestro header. El siguiente es NAP. Que es manejando nuestros artículos de navegación. Vamos a hacer acá NAP. Y dentro de NAP vamos a hacer una... Vamos a hacer los títulos. Vamos a hacer una... Esto se maneja siempre con listas. UL. No, ordenes no. UL. No, ordenes no. No, ordenes no. No, ordenes no. Entonces, nuestro menú va a tener tres links. El primero va a ser así mismo. Vamos a index.html. H, 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 T, M, L. Y se va a llamar Inicio. Copiamos esto. Nuestro siguiente link. Se va a llamar... Digamos, nosotros. Se va a tener nuestra historia como empresa. Y el tercero va a tener un pequeño contáctenos. 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 ¿Listo? Vamos a ver eso como se ve en la... Pues en la vida real. Horrible, pero bueno. Esa es la idea. Vamos a nuestro archivo.html. Y vamos a comenzar a modificar los estilos del NAP. Vamos a NAP. Obviamente, para ubicarse, lo hago. Arrancamos con un fondo. El fondo que vamos a usar. Vamos a ver que nos dice la página. Usamos este color. Ojalá la página no se equivoque. Y listo. Mata. ¿Qué ponemos de fondo? Este. Punt y coma. Control F5. Bueno, ya lo damos dando forma. lo mismo vamos a hacer acá que quede centrado ya ponemos margin de 800 eh, margin en auto la ha centrado vamos a hacer otro margin en el tamaño, width ya aprendió de 800 pixeles hemos manejado toda la página desde arriba ya vamos a ponerle que más, borde, borde bueno, lúmino, borde redondeado eso es mágico, todo se ve chevere con eso borde radius de lúmino, vamos a otros 15 pixeles ya mejorando acá hay un pequeño espacio, ahorita lo corregimos es por este margin el número es 0 auto bueno, ahorita lo corregimos controles, listo ya tenemos más o menos nuestro menú este, toca primero que todo, quitarle estos simbolitos acá si, no nos gustan entonces vamos acá al nav vamos al ul si, o sea, estamos en la lista que está dentro del nav y le ponemos es que se me se me olvidaba como es el cosito este list, style, type y le ponemos none ya nos quita eso si, bueno si, ya nos quito los cositos vamos a meterle una cosa acá que se va a llamar para que no nos flood hacemos un flood y ponemos un flood left voy a poner flood antes estos cositos ups, pasamos acá ups, pasamos acá el flood left va acá arriba por x nav vl, li venga, pegamos esto acá se corrige esto si, pero si, perdí el perdí el fondo bueno, el problema es que se pierde el fondo bueno, el problema es que se pierde el fondo si border hay ah, es esta cosa acá overflow overflow nos usamoslo y si nos sirve explico que es ya el overflow es un pequeño como arreglo que se hace para que overflow entonces overflow es el como se me se llama la palabra como cuando lo hicimos antes se nos posponían uno sobre el otro los 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 estilos entonces cuando hacemos overflow oculte entonces ocultan los 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 que se ocultan por decirlo así un poco complejo el término pero bueno tengamoslo pendiente ahí pero bueno ya se ve ahí como se ve a ver entonces ya tenemos nuestro menú y ya tenemos los botones que no sirven pero bueno pero hacen click vamos a crear ahora en li unos los botones que existen vamos que cada botón va a tener 100 píxeles bien ya ya se nos han salajaditos vamos a ponerle a cada uno un border de bueno si un píxel continua como es solid solid y pues sacamos lo negro también black control s entonces ya cada uno tiene su botoncito ahí vamos a vamos a agrandar vamos a centrar el texto entonces leí text align center tenemos centrados los textos vamos a añadirle pues obviamente un color de fondo y un color a este el color bueno antes de continuar intentemos siempre que nuestras nuestros estilos queden en orden alfabético entonces por ejemplo este border iría acá arriba este float queda ahí bueno vamos bien manejemos un background que va a ir acá un background manejemos lo que le digo que le digo que le digo manejamos el mismo color que estamos manejando acá de este mismo completamente colgados completamente colgados creo que va a tocar hacerle el pache pero después o bueno acabamos de mostrar una página eso no demora mucho f5 ya tenemos nuestros botones vamos a cambiar el color de las de las fuentes por un blanco blanco no blanco blanco white y toca quitarle acá una u l li a o sea estamos accediendo a cada enlace y le vamos a quitar la decoración este es para ahorrarnos un poquito de tiempo este a dos puntos hoover nos va a modificar los los estilos cuando pasemos el mouse por encima entonces vamos acá modificándonos este f5 y cuando pase el mouse por encima va a cambiar bueno ya cambiamos primero toca quitarle la línea desde atrás que eso se quita con text de este color vemos que text decoration es igual a nada entonces vamos acá f5 esto cambia ese color de fondo white text decoration text decoration tengo un problema porque no me está cambiando el color de fondo de los botones de decoration no es es text 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 decoration si este es no tengo idea control s ay carajo no se sirviendo bueno pues para ahorrar un poco de tiempo que ya estamos como colgados vamos a usar este archivo que fue el que está funcionando desde ayer es lo mismo hasta acá y sé que nos está modificando nuestro lo que llamamos el nav control b control s y esperamos que funcione como puede funcionar exacto que hice con el otro le di más espacio a los botones le di un color normal de fondo le di que cuando ponga el nav encima va a cambiar a negro y la letra va a cambiar a blanco si sobre todo lo que se hizo con estos estilos no sé por qué no me está funcionando ahorita pero no puedo perder más tiempo en esta corrigir en ese error ya tenemos una parte de arriba y un menú son links y pues añadamos rápidamente una parte final de abajo index.html vamos a hacerlo acá en la parte de sección vamos a añadir ese texto ya lo tengo listo en el otro navegador acá esto va dentro de un section que fue lo que estamos hablando ahorita ¿qué pasó? 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 control 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 eso acabamos de añadir nuestro texto son bienvenidos y es un un texto que tenemos ahí de colaboración entonces ¿qué toca hacer? vamos a añadirle un fondo vamos a corregir ese texto para que sea más bonito rápidamente estilos vamos a crear un texto que se llama section arrancamos con lo mismo un background pongámosle ese sí que sea blanco white vamos a añadir aparte del background vamos a añadir que esté margin que esté centrado sea un auto auto vamos a añadirle además el tamaño entonces puede ser un width de 800 píxeles bueno y pues ahí nos queda nuestro texto feo pero toca arreglar entonces vamos a hacer otra cosa entonces vamos a acceder dentro del section al párrafo y vamos a ponerle que el párrafo tiene un margen de 10 píxeles o sea 10 píxeles o sea vamos a ver el cambio entonces si ven a los lados se creó un margen de 10 píxeles con respecto a la ventana grande que es el section acá tenemos un h2 no sé mal es este vamos a corregirlo para que sea más bonito entonces dentro del section vamos a entrar al h2 quiero corregir este texto que es acá bienvenido es un h1 vamos a ponerle un color al fondo de eso que va a ser el mismo que hemos manejado desde acá arriba este azul bonito de fondo color y que quede text align center vamos rápidamente acá cambiamos de pestaña y ya se ha centrado nos manejamos acá el texto que más quiero modificar acá añadamosle los bordes redondeados a la sección border radius igual a 15 píxeles para que quede como todo añadamos una foto y si yo quisiera escribir otro artículo debajo de este vengo acá copio este y en el segundo artículo se va a llamar artículo 2 artículo 2 control s va a quedar acá abajo entonces simplemente respondíamos por este lado por el html modificó la estructura y por el otro lado modificó los estilos que más le pero a modificar a este no creo que no tengo más para modificarle pues nada rápido para modificarle bienvenidos no bueno entonces último ya tenemos el header nav artículo section hasta ahí no lo vamos a dejar esta vez y vamos a ver un footer en la parte de abajo de la página la parte de abajo de la página no me copio la que tengo acá simplemente es un texto cortico que dice quien fue el autor de la página entonces dice derechos reservados página creada por libre colaboración si nada del otro mundo acá arreglo un poquito esto control s y en los estilos pues toca obviamente meternos a los estilos de footer footer y son los mismos que hemos manejado ahorita ahí está ahí está eso control c y los pego acá aquí el background el tamaño de la letra el margen para que nos quede centrado todo el texto va a estar centrado y el tamaño guardamos esto y vamos acá y nos crea nuestra página abajo derechos reservados página creada por libre colaboración bueno creo que no alcanzamos a hacer más por hoy no se tengan alguna duda yo le pregunto los tiempos porque ahorita ha seguido usted con qué tema si bueno con el alcance con php php y la idea es que termina esto o podemos acabar php un poquito creo que es más sí pues ya tenemos todo listo pues obviamente si queremos crear la página nosotros lo más chévere sería venir acá a la página crear nueva documento de texto así creamos nuestra que se va a llamar nosotros punto html lo abrimos con el pues con el editor lo tenemos listo aquí me lo abro y copiamos todo y pues editamos lo que toca editar sí control c acá lo pegamos este se nos va a llevar a nosotros nosotros punto html y este se va a llamar en vez de bienvenido va a ser nosotros nosotros y este va a ser en vez de artículo 2 va a ser la emisión guardamos cargamos inicio es esta y nosotros es la otra ya cambió nosotros emisión después ponemos a cambiar y pues añadir imágenes para que sea más bonito añadir videos comenzar a modificar digamos los textos que tengan negrillas que tengan no sé qué más se me ocurra acá y el contacto no es que es un formulario que se nos escapa la mano bueno lo bacano de todo lo que estamos haciendo es que ante nuestros ojos vimos desde cero la creación de una combinadora ese tema ese tema es de la transmisión ese tema como que actúe directamente a a que nosotros navegamos a diario a diario páginas y páginas y páginas pero nunca como que venga pero cómo se hace una página yo sé que hay tema hay mucho ya hemos trabajado dos fines de semana con html pues bacano chévere porque las personas que nos quieran preguntar algo pero más que de pronto preguntar quiero como como entrar en un contexto de de pronto no hay preguntas técnicas de pronto no hay preguntas de venga pero cómo hago una tabla o temas en los que ya hemos hablado sino más más bien como ir encontrando la magia o ir entendiendo lo que hay por detrás ya nos estamos dando cuenta que no simplemente el trabajo es poner una foto y que todo el mundo la vea por internet y ya sino todo un conocimiento de estudio y de práctica para hacer una página web estamos haciendo una página realmente sencilla ¿no? porque pues hay páginas de animación en su sonido animación en el video animación en las imágenes que la imagen rote para arriba para abajo para un lado para el otro que suba que por ejemplo que sea interactiva ¿no? que la gente le gusta que el mouse tenga chispitas que los botones cambien de colores que se corran hace un tiempo Leonardo me mostró una página increíble que si uno cambiaba el tamaño de la ventana que estaba mirando todos los artículos se reorganizaban automáticamente dentro de la misma página eso pues obviamente es más tema más conocimiento y nuestra intención básica en este curso es que todos empecemos pues primero como a crear los primeros pinitos de lo que es la creación de la página de internet o todo lo que se puede hacer por medio de HTML y bueno vamos a ver si acá don Leonardo sigue entonces con PHP para empezar como a tocar esos temas y avanzamos hasta donde podamos bueno si algo que pues tomando ese tema otra vez retomando el tema es que no siempre bueno eso ocurre mucho en la industria que la gente dice no pero yo quiero cambiar que hacer una página web es solo pegar texto si pues pegar texto como lo vieron es lo más sencillo texto si no la estructura de la página que fueron los artículos nos gastamos 15 minutos bueno media hora más buscando los colores buscando que se viera bonito que no lo logramos 100% buscando que las sombras que el test que la ponga la pantalla por favor buscando que los botones funcionaran que los botones se vieran bonitos que la gente vea agradable los colores eso nos lleva un poquito más de tiempo entonces no todo en la página web es contenido también toca diseño y un diseño grande nos gusta bueno queda como de tarea añadirle a este redes sociales que aparezca el banner de twitter que aparezca el banner de tecnología de facebook simplemente es cosas que se van añadiendo con el tiempo y la forma de compartir hay un pequeño break mientras descanso para que explicar una cosa del nodo de nuestro super ¡Hasta la próxima! Gracias.